Hola peceros, bienvenidos a un nuevo tutorial, el día de hoy un tutorial sobre definición vamos a ver dos maneras muy efectivas de definir en pez y además te voy a dar un consejo que usan los pro player adentro del área rival así que si querés mejorar tu definición y no fallar ni un gol, acompáñame la primera definición que vamos a ver es el tiro colocado que seguramente muchos de ustedes conocen pero pará, no te vayas porque te voy a explicar en qué sector de la cancha es más efectivo cuál es la potencia indicada y cuáles son los mejores jugadores para hacerlo pero antes que eso te voy a decir cómo se hace y cómo se hace, tenés que apuntar obviamente al lado que querés disparar después tocar el botón de disparo, en este caso de play cuadrado inmediatamente el R2, porque si vos demoras mucho en apretar el R2 no te va a hacer la animación de disparo colocado justamente así que dicho esto, como saben que me gusta decir pasemos a los partidos para ver dónde se hace y cuál es la potencia vamos ahí, lo más importante a la hora de definir es no apurarse y el posicionamiento porque no es lo mismo pegarle con tiro colocado en frente del arco que a un costado, uno si quiere mejorar como jugador tiene que saber qué clase de tiro va a ser efectivo con el posicionamiento que vos querés efectuar obviamente para eso te voy a ayudar y ahora te voy a explicar cuál es el mejor posicionamiento para el tiro colocado hay dos maneras, la primera es la que vas corriendo mano a mano y lo que te recomiendo es ponerte un poco en diagonal para que el jugador tenga el suficiente espacio para poder abrir el pie y pegarle y la otra es si estás un poco más alejado del arco pero igualmente estás adentro del área te tenés que poner en este momento en horizontal y ahí sí tenés que aumentar un poco la potencia para que el jugador tenga mucho más margen para abrir el pie y pegarle así que ahora hablamos de la potencia en la potencia yo recomiendo que sea aproximadamente en el 60% de la barra no mucho más porque se te puede ir afuera obviamente mientras más alejado del arco estás más recomendable es un poco la potencia y en este tiro lo bueno es que si vos pones poca potencia cuando estás muy cerca del portero va a ser como un pase a la red y seguramente sea gol o sea no tenés que fulminarlo en el caso de este tiro sino que para mí como te dije lo recomendable es el 60% de potencia ahora vamos a ver cuáles jugadores son los indicados para hacer este tipo de disparo así que vamos a ir pero pará 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 ¿vieron eso? ahí está de vuelta ¿saben por qué aparece esa rata? porque en este momento hay una persona que está viendo el video y no está suscrita así que a vos te digo no seas rata suscribite es gratis y encima te vas a enterar de los mejores tutoriales y si activas las notificaciones te van a avisar en el momento inmediato que lo subo así que suscribite y no seas rata y vamos a ver cuáles son los jugadores indicados vamos a ir los mejores jugadores para hacer los disparos colocados son los que tienen la habilidad cañonero porque esta habilidad mejora la presión en los remates con efecto igualmente no es fundamental que tenga esta habilidad Cristiano Ronaldo no la tiene y hace muy buenos tiros colocados y otra cosa que mejora es que también tenga mucho atributo en efecto mientras más efecto tenga mejor disparo colocado va a tener ahora pasemos a la siguiente definición que es una definición que uso mucho y estoy seguro que a más de uno le va a servir la segunda definición que vamos a ver es el remate del primer palo o sea que hay que apuntar al palo corto del arquero y vamos a ver todos los secretos como vimos con la anterior definición lo primero que vamos a hablar es de la altura del disparo la altura la marca el stick izquierdo mientras más arriba apuntes más arriba va a ir la pelota entonces lo que yo recomiendo es un poco más de la mitad del análogo para que el arquero no la pueda atajar y también lo que marca la altura es la potencia del disparo que eso es lo que vamos a ver a continuación pero si vos querés saber todos los secretos de PES y mejorar como jugador unite como miembro del canal que además vas a formar parte del disco exclusivo del canal te juro que no te vas a arrepentir y vas a mejorar como jugador así que dicho esto como me gusta decir a mi pasemos a ver la potencia indicada del disparo la potencia indicada es entre el 70 y el 80% de la barra puede ser gol si lo haces con menos de esa potencia pero lo recomendable es entre el 70 y el 80% no más porque se puede ir afuera pero la verdad en este tiro es fundamental la potencia y les voy a hacer mucho énfasis porque al ser al palo corto del arquero la potencia es lo que da la velocidad a la pelota y es lo que le va a dar la reacción al arquero a llegar o no entonces mientras más potencia y esté más acercado al 70-80% hay menos chances que el arquero llegue además hay que tener muy en cuenta la pierna hábil del jugador que hay que darle con esa pierna porque si no pierde precisión y la ubicación no es muy difícil es cuando estás enfrente del arco cuando te vas mano a mano o cuando tenés mucho más cerca el palo corto del arquero ¿cuáles son los jugadores que hacen bien este disparo? justamente los que tienen mucha potencia de tiro como atributo porque como te dije al principio mientras más rápido es el disparo menos chances tiene el arquero de llegar así que si por ahora te está gustando este video dale like, deja tu me gusta, deja tu comentario compartí, haz una acción con el canal porque me ayuda muchísimo a mí me potencia a seguir haciendo videos y me va a posicionar mucho mejor el video para que muchas personas conozcan este tutorial y como les dije al principio es fundamental que uno entienda el posicionamiento del disparo y cuando conviene hacer cierto disparo y cuando no lo importante en el área es tomarse su tiempo como dicen los relatores en el área siempre hay tiempo porque mientras mejor posiciones a tu jugador y mejor hagas el disparo más chances hay de que sea gol si vos te apuras y tocas cuadrado con los ojos cerrados y que sea lo que Dios quiera te aseguro que vas a meter muy pocos goles y por último te voy a dar un consejo que lo usan sobre todo los pro player que es un consejo que te puede marcar la diferencia entre ser un jugador regular a un muy buen jugador así que acompáñame a ver este consejo el consejo clave que te voy a dar es que en el área rival antes de pegarle hagas un control de pelota cuando pasa esto en el famoso pase atrás cuando vos pasas atrás el famoso pase de la muerte yo te recomiendo que hagas el control de la pelota y que recién ahí le pees al arco ¿por qué? porque de esta manera aumenta la eficacia del remate y encima evitas los autobloqueos porque si vos le pegás de primera hay muchas chances que existan autobloqueos del defensa o que el arquero le atasque o que se vaya afuera porque no tiene un buen dominio al menos que el delantero tenga remata de primer toque pero aumenta mucho las chances si vos haces el control de balón rápido y después le pegás al arco yo utilizo mucho sobre todo el remate el remate al primer palo como les enseñé recién que le pego rápido al primer palo por lo general siempre es gol o también puedo utilizar el R2 o muchas otras opciones como les digo tengo pensado un montón de tutoriales de definición perfilarse con cuadrado X y pegarle amagar al arquero que tenga una forma súper efectiva ustedes me lo van a decir en los comentarios yo ahora lo que voy a hacer es voy a sacar mi cara del video y les voy a dejar algunos pequeños clips de las definiciones que les enseñé tanto del R2 como el remate al primer palo pero sin mi cara así se centra 100% en el gol y ver lo efectivo que es pero como les digo déjenmelo en los comentarios si quieren un video en específico yo leo todos los comentarios dale me gusta suscríbete comentá con amigos compartí con amigos hace todas estas acciones porque ayudan al canal a crecer y me motivan a mi a seguir haciendo videos y nada mi cara no la van a ver más pero quédense a ver los clips así entienden 100% como es la definición con R2 y el remate al primer palo y nada si llegaste hasta acá como te digo mirá los videos que faltan y muchísimas gracias por ver nos vemos en el próximo video pero mirá los clips chau ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!